¿Qué es Dios? Yo propondría que en realidad la pregunta más importante que se puede hacer la humanidad, la que más sentido tiene, la que más nos incumbe, o sea la que más nos afecta, es por qué fallamos, qué problema tenemos, o sea qué le pasa a la humanidad que con todas sus ciencias y sus inventos termina lastimándose a sí misma, envenenando. Su ambiente, quitándonos habilidad física, o sea inventamos cosas que nos hace, nos termina siendo dependientes o torpes o menos ágiles o creamos medicina que termina haciéndonos mal sin saberlo por largo tiempo. O sea, nuestros inventos y nuestra inteligencia parten de la buena premisa en ayudar nuestra condición existencial, hacer que la vida sea más fácil y poder superar nuestros problemas. Pero en realidad lo que demostramos a la larga es que todas nuestras ciencias sean políticas intelectuales, sean inventos, mecanismos, ingeniería, química, terminan fallando, haciéndonos mal, fracasando o teniendo problemas que continuamos llevando adelante. Y acostumbrándonos, adaptándonos a esa condición. O sea que una especie inteligente que trata de sobrevivir en un mundo, en el cosmos y se encuentra en nuestra situación, seguramente tendré la primer pregunta, la primer pregunta que le importaría sería, ¿qué nos pasa? ¿por qué está andando mal esto? ¿por qué nos está yendo mal? Bueno, esta vez, esta charla la voy a concentrar en lo que se trata de gobernación, gobierno, y proponer la idea de que quizás la humanidad ha llegado a un punto en que debe realmente considerar reconceptualizar, o sea, volver a comprender el concepto de base para poder generar nuevas formas de gobierno, nuevo, nuevos sistemas gobernativos, nuevas filosofías, nuevas ideas políticas para administrar sus naciones, para beneficiar a la humanidad, que es lo que siempre buscamos hacer con todas nuestras ciencias. Así que, bueno, voy a concentrarlo alrededor de esta idea, porque ya lo que voy a explicar, lo he mencionado, lo he hablado, lo he tratado de explicar en otros videos, y creo que quizás lo que me ha faltado es, si bien la explicación es siempre la misma, de cierta manera, porque afecta a todo lo que es la descripción de la humanidad, la voy a concentrar alrededor de gobierno, y ahora me voy a ir a buscar el café, que ya debe estar listo, y vuelvo. Creo que le faltas todavía. Bueno, entonces, para contestar la pregunta de qué es lo que nos pasa, obviamente lo que es importante es entender al ser humano, o sea, entender por qué pensamos de la manera que pensamos, por qué desarrollamos nuestra mente y nuestra mentalidad de la manera en que funciona, cómo llegamos a ser lo que somos para comprender por qué hacemos lo que hacemos. Y para comprender al ser humano, hay que comprender cómo evolucionamos, de la manera más sencilla y más fundamental posible. El ser humano básicamente se desarrolló y evolucionó pensando en las siguientes cosas, en sí mismo, o sea, lo que quiere, lo que necesita, el individuo, en la comprensión del mundo natural, o sea, cómo funcionan las cosas, el mundo natural, qué cosa, para qué sirve, o por qué hacen eso los animales, o hace eso la tierra. comprender el conjunto de todos los demás, lo que me van a hacer, lo que van a decir, por qué están haciendo lo que están haciendo, qué es lo que esperan de mí, qué sucede a una colectividad, cómo se comporta la pluralidad, la totalidad de todos. Son tres sectores en la mente que tienen su propio propósito de razonamiento. O sea, no, sí, obviamente, somos una solamente que funde en una inteligencia estos tres sectores. O sea, hago, según lo que yo necesito, por ahí lo que yo necesito va a estar condicionado cómo interpreto lo que aprendí de la tierra y lo que hacen mis semejantes normalmente. O sea, que están ligados, pero hay que comprender que tenemos como tres faros, tres perspectivas dentro de nuestra mente singular, nuestro pensamiento. Estas tres fuerzas siempre han estado íntegramente distinguidas a lo largo de toda nuestra evolución. Lo que percibimos es el espacio, la tierra natural, los animales, o sea, lo que no son seres humanos, la geología, el clima. Yo, lo que yo quiero, o sea, mi hambre, mi frío, mis ganas de tener, mis ganas de agarrar, de poseer, de mover, de afectar. Y la comprensión de la colectividad de la especie, de mi especie. La voluntad de lo que es, lo que serían todos los demás. Y yo no puedo hacer nada al respecto. A lo cual pertenezco, pero es en sí una perspectiva, un foco, un faro, como decía antes, íntegro, que forma una de tres partes del pensar humano. Y ahora sí voy a dar mi café de vuelta. Bien, ahora lo que voy a hacer es describir un poquito, generalmente, las características que formaron cada uno de estos tres sectores. Porque es importante entender la naturaleza de cada uno de estos sectores de la mente humana para comprender lo que nos pasa. Bueno, la mente individual, lo que yo quiero, lo que tengo, lo que logré hacer, lo que necesito, lo que siento yo, y por lo tanto, lo que importa primariamente, es una inteligencia que se desarrolló concreta, inequivocablemente factible. O sea, no se le puede negar, no es una cosa abstracta. Si tengo frío, nada a lo largo de la evolución ha comprobado o nos ha enseñado a esta mente a lo largo de su evolución que es subjetivo, de que por ahí no es frío. O sea, que es muy concreto, la mente individualista, perdón, la mente de perspectiva individual tiene, sí, una característica individualista, pero es, digamos, la que más puede verificar su éxito, en otras palabras. O sea, hay poca probabilidad de error en la evolución de esta mente. Y por eso caracteriza, por ejemplo, lo que habla de liderazgo. Como dije, los tres sectores de la mente están fundidos, no pensamos solo, no nos vamos de uno hacia el otro. Cuando pensamos, estamos siempre pensando los tres sectores. Pero hay que comprender las dinámicas que suceden dentro de la mente para entender lo que nos pasa como humanidad. Entonces, la mente del individuo, como dije, es precisa, factible, inequívoca, segura, tiene confianza en sí misma, etc. Por el hecho que se trató siempre de algo que necesitaba el individuo, algo que no necesitaba verificación prácticamente. La mente colectiva, o sea, la que está pensando en el resto de la especie y en la voluntad del resto de la especie, en la necesidad de ser siempre comprendido, o sea, parte de la especie, porque es un llamado, un requisito de la evolución, que la colectividad esté siempre junta, o sea, la evolución crea pluralmente, no crea individuos, crea una forma viviente ya en forma plural. Entonces, como requisito primario, a mí me va a importar de ser aceptado, incluido, ser semejante, igual, tener lo que tienen los demás, hacer lo que hacen los demás, y también que los demás hagan lo que yo hago, tengan lo que yo tengo, todo, todo lo que va a mantener la colectividad unida. Pero, en el pensamiento colectivo, o sea, en el tercio del que estoy hablando, en la parte de la mente que se trata de mi percepción de la colectividad, voy a estar pensando en todos los demás. Y eso quiere decir que, por naturaleza, es un pensamiento mucho más de conjetura, porque no tengo manera de verificar si en efecto es lo que dicen o están haciendo lo que hacen porque es lo que yo pienso o es lo que dicen. Es un pensamiento que ha evolucionado en un ambiente no verificable y factible como el individual, sino que uno que tiene que ver con conceptualización, con creer, con fe, con entregarte a que es cierto, porque también eso tiene que ver con, eso tiene que ver con, o sea, la fe y el entregarte a que es cierto lo que pensás de la colectividad, tiene que ver con que sea, sea cierto mi inclusión en la especie, que es un requisito de la evolución. O sea que todo eso tiene que ser fuerte y, por lo tanto, tiene fortaleza en su naturaleza. O sea, es muy importante, es muy importante para la evolución, es muy importante para cada uno de nosotros que la parte colectiva del pensamiento humano sea sana. Si vos, por ejemplo, caes en una situación donde todos te están engañando, te puedes llevar a la locura. O sea, si te puedes imaginar, aún así dicho de una manera exagerada, es tan importante y necesario y sano que sea fuerte la concepción colectiva del pensamiento individuo de la persona, que cuando no es así, porque hay mucha mentira, porque hay mucha decepción, no intencional necesariamente, sino porque las cosas no están demostrando ser lo que son, nos empezamos a desbaratar. O sea, todo se empieza a desarmar, a desmoronar, porque es totalmente fundamental. Es evolución, es vida, es forma viviente, que es la integridad de la colectividad. Y la tercera parte, nuestra comprensión de lo que está afuera de la especie humana, los animales, quizás se puede separar en dos subcategorías, los seres vivientes, externos, y la naturaleza, la geología, el clima, el planeta, los astros, todo lo físico. Pero, en realidad los pongo en una sola categoría, porque hay una parte de nuestra mente, que a pesar de que no nos comportemos de esa manera y no lo digamos, en realidad no sabe lo que piensa otro animal, no sabe lo que piensa realmente o cómo se siente. Quizás un poquito con los gorilas, con los monos, tenemos alguna idea más cercana a que se sienten felices, o están enojados, o están caprichosos. Pero, generalizando, no tenemos conciencia, no solamente porque no sea una habilidad que tengamos, sino porque, en efecto, la experiencia existencial de los animales está dada por su forma y su interacción con el mundo viviente, con el planeta. Entonces, nunca podemos, no solamente no tener la capacidad, sino que realmente tener una idea de cómo se siente estar en esa mente. A pesar de que habrá seguramente similitud, similaridades. Bueno, generalizando todo lo que es externo al ser humano, vamos a poner una sola categoría para no complicarnos demasiado. Lo que ha caracterizado el desarrollo evolutivo de esta parte de la mente del ser humano es la anticipación. Porque lo más importante para nosotros, por supuesto, es la proliferación y la sobrevivencia. O sea, el medrar, creo que se dice, o sea, el progresar en salud y cuantitativamente, y satisfacer nuestras necesidades. Entonces, si como nuestro, con lo primero que se encuentra el ser humano, es con algo que desafía la voluntad de la forma viviente, o sea, del ser viviente humano, el planeta y sus agresiones, o sea, sus sequías, sus terremotos, su frío, su gravedad. O sea, nosotros entramos como seres vivientes a ser desafiados sobre un planeta, de un montón de maneras. Y por lo tanto, nuestra voluntad de sobrevivir es tanto más fuerte, porque hay que existir y vencer todas esas confrontaciones. Entonces, para poder sobrevivir en la adversidad, la dificultad de la condición existencial física sobre el planeta, lo que primero vamos a hacer es identificar un problema. O sea, es lo primero que nos viene llamado la atención, aunque no querramos. O sea, acá no hay comida, por ejemplo. Entonces, tengo un problema. Cuando yo identifico una adversidad, un problema, ante mi voluntad existencial, se crea una linearidad. O sea, porque tan importante es mi sobrevivencia. Ya de por sí, el proliferar, el avanzar, progresar, el sobrevivir, digamos, adquiere enseguida unos aspectos de defensividad. Porque lo primero que se encuentra es el acoso o el desafío de la Tierra, del planeta. Entonces, ya está predispuesto a focalizarse sobre algo que quizás no sea favorable, o quizás le presente un peligro o una carencia, una negación. Ahora, como la voluntad de sobrevivir es lo más fuerte, lo que vamos, nuestra mente se va a concentrar en solucionar esa carencia o esa agresión, esa falta o ese problema, digamos. Entonces, para más fácilmente poder focalizar, lo tenemos que identificar. La agresión de un animal, los tigres, el terremoto, la sequía, la lluvia, el viento demasiado fuerte, el frío, estas cosas empiezan a ser cosas de las cuales puntualmente podemos poner en una categoría de las cosas que debemos cuidarnos, atender, estar siempre alerta a que puede pasar una de ellas. Entonces, esta parte de nuestra mente se desarrolló muy, muy linealmente, o sea, en una defensividad que necesita convertirse en algo alenado, no, alenado, en teoría, en buena forma, o sea, eficaz, afilado, o sea, capaz de concentrarse y puntualizar. La parte de nuestra mente que tiene que ver con la pluralidad, la segunda que describí, tiene algo también de binario, pero no es uno a uno tan fuerte como lo es nuestra relación con el mundo natural. Porque cuando nosotros consideramos nuestra relación con el colectivo, también estamos siempre conscientes de que no es una persona del otro lado o un problema identificado, sino que una pluralidad, una colectividad, o sea, que es más tipo un embudo, digamos. De un lado tiene una punta y del otro lado tiene algo que se abre. Entonces, no es un binario tan estricto, pero con la naturaleza sí tenemos algo. Porque como no venimos, o sea, provenimos de no comprender por qué llueve, qué va a hacer un animal, por qué nos agarra una enfermedad, o por qué nunca hubo sequía y este año hay sequía, como no lo entendemos, lo debemos, se convierte en un solo punto de desconocimiento o de necesidad a concentrarnos, como el problema, la agresión, y todo eso lo hace, concentrarnos, se convierte en una inteligencia muy binaria. Bueno, estas son las tres descripciones y voy a tomar mi cafecito un poquito mientras pienso lo que digo, lo que sigo diciendo. Bueno, vamos al grano para no tratar de no hacerlo. Entonces, como dije, la mente, la parte de nuestra mente que se evolucionaba en el pensamiento individual es muy eficaz, muy cierta y es muy capaz, además, porque logra, logra lo que necesita lograr para avanzar, progresar, sobrevivir, defenderse. Y por esto caracteriza mucho lo que es liderazgo en un grupo de gente, por ejemplo. El líder de un grupo, de una banda, de un pueblo, quizás, está pensando mucho con la mente del que planifica para sobrevivir. ¿No es cierto? Tiene sentido. ¿Qué pasa? El ser humano crea gobierno en algún momento de su evolución. Primero, estábamos organizados de alguna manera, la colectividad levantaba, o sea, relevaba aquellos que se destacaban y caían los líderes al lugar de la colectividad y su naturaleza le fue dada naturalmente y se han creado siempre clanes, tribus con una, dos o tres o cuatro posiciones de liderazgo que quizás competían, quizás trataban de colaborar. Ahora, la idea del por qué surge gobierno conceptual no natural, como acabo de decir, la idea de diseñar una institución gubernamental y todas las filosofías y las ideologías que eso viene por varios motivos. No es solo, como piensa mucha gente, para defenderse. Aunque yo antes tendía a pensar que no se trataba para nada de defenderse, después me di cuenta de algo porque continuamos aprendiendo a manera que nos ponemos más grandes. Yo pensaba que era una necesidad virtuosa casi de la inteligencia humana a poder no desperdiciar sus esfuerzos y organizar y distribuir. Y eso, hay un poco de eso, pero lo que yo me di cuenta recientemente, no sé si es el mismo camino que tomaron los que dicen que se trata de tener un ejército, crear gobierno, es que estamos siempre tratando de meternos en los asuntos de los demás. porque eso me ha enseñado a ver, por ejemplo, cómo los países han, los que surgieron de la enemistad entre Inglaterra y España, Estados Unidos, y cómo trata Latinoamérica y a los países latinoamericanos, y después viendo cómo hace lo mismo con nuestras sociedades, y después entendiendo que hay muchos, siempre hay países poderosos que parecen recaer en ver dónde pueden influenciar, qué sucede una vez que se meten adentro de un país, cómo tratamos todo, pero esto a mí no me lo explicaba hasta que me di cuenta, porque yo siempre los ejemplos los encuentro en la sociedad de todos los días, en pequeña escala, que me muestran ah, en efecto, así es como piensa el cerebro humano, entonces ahí es cuando empiezo a entender un poquito mejor el panorama más grande, o le doy valor, validez, digamos, y es que cuando uno se siente que de repente tenés todos los amigos de tu barrio a tu lado, que te han puesto en un lugar, todos te vienen a preguntar qué hace, qué hace, qué es lo que va a ser nuestro líder del barrio, o sea, la persona más popular, la persona que, cuando el ser humano goza de una posición que le da la confianza en sí mismo y poder, se podría llamar también, o sea, el poder de agarrar y darte cuenta que sin pensar lo que estás diciendo a la gente lo que tiene que hacer, viene esa tentación de no solamente ir a otro lado a ver si podés manipular o qué podés aprovechar, sacar o encontrar en otro lado, sino que directamente apuntás a lo que han organizado otros grupos, porque notamos y después me di cuenta tiene sentido porque es parte de nuestra mente tiene conciencia colectiva, ese tercio que describo existe como, también como integridad de perspectiva, o sea, que vamos directamente a ver lo que organizó otro grupo y cuando se despiertan los lados, digamos, no más ideales o altruistas, sino que queremos agarrarnos, tener, ver si podemos obtener de ellos algo, vamos directamente con ese plan de quitarles lo que tienen, o sea que, bueno, no sé si lo expliqué muy bien, pero lo que voy es, se entiende cómo eso puede haber provocado la necesidad de defendernos, creo que nunca desarrollé bien esa comprensión de por qué aparece la necesidad de defendernos, yo creí que tenía que ver más con las inseguridades y los miedos que el sobrevivir en la tierra ha engendrado en nuestra mente la dificultad ante la condición existencial física, no nos da cuenta que quizás hemos sido nosotros mismos a provocarnos porque una de las cosas que que ha hecho el ser humano es que tiende a desgregarse, o sea, aunque hagamos de cuenta que aparecimos en un solo lado del mundo, que de alguna manera seguramente fue así y después subgrupos siguieron evolucionando y se crearon varios principios, pero de alguna manera seguramente la especie esta que conocemos ahora, su raíz empieza en un solo lado y la tendencia es de separarnos de la evolución porque nos importa más, a pesar de que es importante, o sea, hay simultaneidades en la comprensión existencial de la vida de los seres vivientes sobre un planeta, simultaneidades, o sea, quiere decir que a pesar de que lo más importante es siempre mantener la conectividad de la especie, también hay una fuerza que nos empuja hacia distanciarnos, a pesar de que siempre estamos queriendo volver de alguna manera. Y esto quizás tiene que ver en efecto con la interminable proliferación de la evolución, o sea, crea nuevas nuevas formas vivientes de forma viviente, empiezan a subdividirse y es como un árbol, ¿no? que primero una sola rama y quizás pensaste que era una palmera y resulta que era un árbol frondoso con un montón de ramas que tiene una forma completamente distinta a lo que es una palmera. entonces la vida aparece en los mundos seguramente de esta manera, ¿no? como que empiezan no hemos ya aprendido eso es lo que nos enseña en las ciencias de evolución. Entonces, simultáneamente existe la fuerza que nos atrae y la fuerza como en el hombre y la mujer y la fuerza que nos que nos nos incita a buscar más allá de los horizontes que conocemos y esa fuerza o sea, esa tendencia está causada por una relación más fuerte a nuestro entorno al ambiente físico o sea, al agua a la comida al clima a donde construimos nuestra casa y nos continuamos a despertar ahí todos los días quizás pensamos en irnos aún más lejos eso esas fuerzas más ligado a la tierra que a nuestros semejantes como que la tierra nos va incitando a que nos alejemos y sin embargo ya hemos superado eso al punto que la fuerza recolectivizante como vemos en este mundo moderno está volviendo a tomar más fuerza que la fuerza alejante llamemos de la evolución o sea que está redespertándose o mejor dicho está tomando conciencia más grande esa parte de la inteligencia que es consciente de su especie y de su perspectiva colectiva y porque quizás el mundo ya lo hemos conquistado el mundo ya lo hemos cubierto ya estamos todos acá no hay más no hay más a dónde ir o sea que estamos empezando una fase evolutiva que tiene que ver con la reconsolidación de la especie y con esa reconsolidación viene un caos tremendo porque todas las fuerzas que hemos evolucionado hasta ahora tienen que ver con sobrevivir la adversidad alejarnos unos de los otros y ahora estamos empezando a llamarnos de vuelta para adentro no preparados o sea para hacerlo bien y eso más o menos es lo que quería hablar qué es lo que nos pasa por qué nuestros gobiernos fallan esencialmente porque la idea el concepto de gobernar está dominada no por el liderazgo como en el caso del jefe de una tribu sino que por la parte de la conciencia la perspectiva colectiva de la mente la segunda que describí entonces qué quiere decir eso que no es muy muy hábil en realidad tiene quizás grandes ideas grandes conceptos y quizás en lo efímeramente extenso de sus conceptos sea buena sea su fuerte digamos en decir inicialmente o sea para que este invento para que esta comida o para que esta manera de hacer las cosas llegue a todos o la puedan hacer todos empezamos arrancamos bien con una confianza intuitiva en que es en efecto estamos en el camino correcto pero enseguida nos encontramos con su ineficacia como demuestra el mundo no importa el sistema gobernativo que hemos probado en la civilización todos han terminado por omitir lastimar abandonar crear otros seres humanos desproporciones poder un desastre pocos gozan un montón de poder o dinero o privilegio y grandes masas no siempre han fallado nuestros gobiernos porque están han sido siempre hasta ahora conducidos por esta parte de nuestra mente dentro de su diseño hecho mayormente por la mente colectiva hay individuos poseídos más por su mente individual y en efecto piensan más para sí mismos y cuando tratan de implementar los ideales las ideologías porque como es toda una cosa muy conceptual la gobernación está lleno de ideologías de valores de principios de cosas para porque lo correcto es o por ética etc cuando tratan de implementar esto que ya de por sí es conceptual lo hacen con la mente del individuo que tiende a pensar a su sola sobrevivencia y la de sus hijos y la de su gente inmediata y nada más entonces no hemos en práctica sabido diseñar un gobierno que comprenda cómo funciona la mente humana lo suficiente como para que el diseño sea o sea no sé sea concorde a cómo está diseñada la mente humana por su evolución esto es básicamente de qué se trata de la presentación ahora no hemos sabido diseñar un gobierno que comprenda cuánto encontramos difícil diseñar diseñar efectivamente sistemas colectivos ni bien probamos enseguida empiezan a haber problemas gente que no le llega que no pueden utilizar eso que estamos que hemos inventado o grandes segmentos de la población que no vienen consideradas en el diseño o digamos que es ineficaz ineficiente en llegar a grandes números de personas entonces ¿por qué? porque aún no tenemos bien en las manos poseemos cómo funciona el cerebro humano y por qué cómo evolucionamos para comprender lo que nos pasa es una de las primeras cosas que debemos hacer es reconocer lo difícil que es para el ser humano utilizar su inteligencia hacia su propio bien colectivo es un gran desafío es como que nos han puesto una inteligencia superior a lo que es capaz de hacer este cuerpo evolucionado sobre la tierra es algo así y de alguna manera es casi un poco teológico espiritual con respecto a la religiosidad es más el sector religioso lo que es la parte de moralidad cómo deberíamos comportarnos colectivamente o comprendernos existencialmente en cuanto a valores espirituales y morales aparece seguramente porque de alguna manera esa parte que quizás es el encuentro de los tres sectores que dice yo existo y yo avanzo y progreso yo he venido he nacido para vivir solo conoce eso como su primer y último paso siempre la evolución primera intención es que esta forma viviente viva 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 hasta que no respira más empuja para adelante entonces esta parte de nuestra mente ve que nuestra inteligencia diseña cosas que termina matando nuestros propios niños en guerra o nos intoxicamos con la industria que nos tiene que alimentar o sea o nos envenenamos con una ciencia que tiene que curarnos entonces dice que que pasa acá como puede ser y donde más seguramente nos ha chocado es que nuestro semejante o sea la colectividad de la cual tenemos que siempre pertenecer porque es lo que requiere la evolución se da vuelta y nos ataca mata a nuestros niños mandamos a nuestros hijos a matar sus hermanos o sea hay algo que ahí no encuadra en el propósito del éxito de la forma viviente entonces de alguna manera aparece una pregunta una pregunta que hace la voluntad existencial del nacimiento o sea de que la forma viviente continúa a avanzar a evolucionar y a crear nuevas especies ¿cómo puede ser de que yo sé que tengo que existir y tengo que seguir respirando cada segundo de mi vida y sin embargo me destruyo a mí mismo acá hay algo que no encuadra entonces hay algo que se da nosotros nos damos nos damos cuenta que somos nosotros mismos a través de nuestros inventos o nuestras creencias o las creencias de otros porque tenemos la culpa de los demás por supuesto esto sería lo natural para cualquier forma viviente que no puede aceptar que nos lastimamos a nosotros mismos explicar esto entonces aparecen guías ideas cosas que tienen que darnos una respuesta y la respuesta que hemos dado son muchas de las narrativas religiosas o sea que nacemos en el pecado fallados desafiados y que Dios quiere esto para que podamos superar el diablo que nos tienta toda una historieta y todas las religiones hacen una historieta que solo puede poner ese signo de pregunta en el padronaje o sea solo le puede pertenecer esa respuesta a algo que está más allá algo afuera un Dios una cosa sin comprensión algo que explicamos pero en realidad no conocemos ni sabemos exactamente de dónde viene o por qué pero es el que responde y explica lo que hizo y cómo debemos pensarlo para poder tener una respuesta a esta pregunta ahora claro que de repente también nada nos 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 prohíbe o nada nos detiene de dejar esa pregunta sin contestar y qué pasa cuando dejamos esa pregunta sin contestar bueno tengo un ser humano físico biológico con una capacidad de de entender ciencias crear ciencias que entienden la condición existencial de saber por qué el planeta gira alrededor del sol y curar todas nuestras enfermedades y no tener más hambre y o sea podemos hacer tenemos una inteligencia que nos puede hacer algo que ningún otro ser viviente en el planeta puede hacer y no sabemos por qué o si sabemos por qué podemos simplemente explicar por qué fue intencional hagamos de cuenta y por lo tanto hemos sido dejados con un regalo con un regalo que es sí es un automóvil mucho más poderoso de lo que somos capaces de manejar pero sabemos que con ese automóvil no vamos a tener más problemas en llegar a ningún lado a cualquier horario que sea necesario entonces es bueno que lo tengamos y también sabemos que si entramos a usar ese automóvil sin saber cómo manejarlo nos podemos hacer mal vamos a terminar estrellados contra un árbol literalmente entonces la pregunta en realidad ya la tenemos contestada la pregunta es está contestada en el qué hacer de nuestra libre voluntad o sea primero asumiendo que no somos capaces que somos capaces pero nos es muy muy difícil estamos con algo que nos queda grande que es no podemos nunca dejar de tratar de manejar mejor nuestra inteligencia porque no por naturaleza nuestra tendencia es no saber usarla y terminar por hacernos mal que es lo que hemos hecho hasta ahora si asumimos eso que la tendencia es errar y de alguna manera algunas religiones como que se acercan y quieren decir algo así pero nunca nos dejan libres nos condenan a que somos sujetos a la voluntad de un demonio y de Dios pero que al mismo tiempo nos dice que Dios no dio la voluntad libre o sea que de vuelta nos deja todos los libros en nuestras manos para que interpretamos como nosotros somos libres de interpretar las escrituras inclusive puestas ahí para que quizás veamos realmente como es nuestra condición existencial si nosotros asumimos que tenemos una inteligencia más capaz de lo que nuestro cuerpo es capaz de manejar quiere decir que viviríamos si con la asunción que la tendencia es que nos equivoquemos partes de nuestra mente de las cuales explicaba antes o sea que aparezca la voracidad de la necesidad de sobrevivir o de sospechar de la mente individual o la incapacidad de comprender realmente cómo llegar a todas las colectividades y comprender cada individuo del resto de la humanidad que es nuestra perspectiva colectiva y sabemos que todas estas limitaciones son parte de nuestro pensar y que no lo podemos cambiar y que también tendemos a caer en la confrontación binaria porque hay que sobrevivir hay que sobrevivir hay que sobrevivir entonces si veo un tigre algo que tenga colmillos largos lo mato porque sé que seguramente puede estar en la categoría del tigre de la fiera que me quiere comer y resulta que pobre animal era un bicho que necesitaba esos colmillos para abrir mollejas no podemos porque estamos siempre anticipando con defensividad esa sobrevivencia entonces conociendo bien nuestros tres sectores y las tendencias que tenemos y de que tenemos esta toda esta esta construcción de la evolución en nuestra mente aumentada a una capacidad que no se encuentra en ningún otro ser viviente en el planeta podemos humildemente aceptar sin ningún problema porque en realidad es una bendición que tenemos esta capacidad a lo que sería de otra manera una existencia terrible de vivir media vida con enfermedades o lo que fuese como cualquier animal del planeta nosotros no nosotros podemos crear cosas increíbles pero a la vez tenemos que asumir que la tendencia es que no nos da no nos da la cabeza como decimos en castellano si partimos de acá bueno es hora de rediseñar el mundo rediseñar los gobiernos teniendo en consideración cuáles van a ser las tendencias de cualquier individuo que se encuentre en el lugar que se encuentre espero que les haya gustado y que estén todos bien y esto bien Gracias.